Bien, tengo la presencia muy grata para todos ustedes de una gran figura, es un artista, ¿eh? ¿Forzado con quién? La verdad es que tú eres lambón. ¡Usted verá! Si vas a picar ahí, pierde tu tiempo. Tengo un gran artista, todo el mundo sabe, pues, ese astro del merengue, que es Aramis Villalona. Él está con una propuesta nueva, musical, muy interesante. De hecho, es una propuesta que está dentro de los temas que más suenan en estos tiempos. Aramis, ¿cómo tú estás? ¡Qué honor! ¡Qué honor, Carlos Batista! Ese sí está bien, carajo. ¡Una, la, la! ¡Es verdad! Vamos a ver cuál es la diferencia. La verdad es que yo cuando entré ahí, que mire este swing de un hueco, yo me quería devolver. No, no, no. Me quería devolver. Pero estos lambones ven otra cosa. Un hombre bello. Un hombre bello. Pero estos lambones ven otra cosa. ¿Qué me lleva a mí? Hombre bello, este bauto. ¿Qué me lleva a mí? Un chín de tamaño. No, no, no. Un chín de tamaño. Un chín, chín. Un chín de dinero. No, hombre bello. Un chín de belleza. Un chín de toda buda, un chín. De lo que sea. Un chiquito, un chiquito, un chiquito. ¿Qué onda María Santísima? Dios mío. Estar aquí en el programa más caro de la televisión dominicana. Carlos Batista. Cuéntame de ti. Muy feliz, Carlos. Muy contento de lo que está pasando con el niño. Va creciendo muy bien. La madre ya me lo prestó, el niño. Entonces, estoy muy... ¿Qué pasó? El niño, el niño. El niño ha crecido todavía. Ah, es verdad que no crees. Es lindo, el niño. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal chiquito el niño? Sí. Sí, pero él va creciendo, va creciendo. Ah, cuando tú dices... Cuando tú dices si la mamá me lo diera, ¿te refiere al niño? Pero mi amor, claro. Por eso fue que hubieron tantas confusiones que hasta me jalaron la gente, papá. Pero la que tú se lo estás pidiendo es soltera. No, ella es la esposa del vecino. Entonces, ella vive en Puerto Rico. El tipo de carajo. El tipo de carajo. Entonces, cuando yo miro a ese niño, Carlos, que llegó a esa casa. Dijo, Dios mío, si la madre me regalara a ese chiquito. ¿Quién fue que llegó a la casa? La madre del niño. La madre del niño. La vecina, sí, de Puerto Rico. Carlos, ¿y cuando yo vi a ese chiquito? Gusto que tuve a ese niño. Cuando viste al niño, a la madre. Juntos los dos chiquitos, la madre, el grande, todos juntos. Entonces, ¿le dijiste al niño? No, al niño, porque el niño es muy chiquito. Entonces, hablé con la madre para ver si ella me lo regala para yo terminar de criarlo. Ah, ok. Por eso es iba a niños, criarlo. Ese fue el cuento que tú le metiste a espectáculo público. ¿Cuento? ¿Eh? ¿Cuento? Sí. Yo no hablo mentira, Carlos. Fue una realidad viva. ¿No tiene por ahí el video, Fautín? Porque se me dice que ese video no tiene nada de pecaminoso. Ni el tema, Carlos. De hecho, el tema tampoco. Quizás muchos lo vean como una picardía. Hay que diferenciar la picardía y el doble sentido. Y también de diferenciarlo de lo que es la grosería. Correcto. Y la vulgaridad. Correcto. Son recursos literarios totalmente diferentes. Así mismo es. Y la intención es que la gente se goce su merengue, nuestro ritmo. Que se goce el merengue, el ritmo. Claro, claro. Y que piense en lo que quieras que tú te refieras. Sí, sí, porque en verdad es la historia verídica del niño, del chiquito. ¿De un niño? Del pequeñito, del más pequeño. ¿Y para qué te llamas a ti de la comisión de espectáculo público o tú fuiste allá? No, ellos me llamaron. Y tú sabes que eso, por más que tú veas, como uno no te impuesto a que la comisión llamándote para que tú... Yo dije, pero ¿y por qué? Que te estabas llamando. Sí, que me estaba a la oficina. Ellos llamaron a la oficina y a un par de emisores. ¿Por qué? ¿Qué yo he hecho? No me digas. Sí, a ese nivel. Entonces tuve que ir allá y me sentí bien y mal porque yo no estoy impuesto a eso. Entonces, de caral, que están llamando a la comisión que tiene que ir allá. ¿Y qué te dice la comisión? No, la comisión, la comisión, la conversación tuvo muy linda. Pero ellos me propusieron que cuando yo vaya a la fiesta, que yo venga con la orquesta a la televisión, que le cambie el nombre, que le cambie el tamaño al niño. Que le quiten que me lo diera. ¿Y por qué tú te ríes, mijo? Eh, mira qué cosa más tierna, mira. Es chiquito. Ella lo que quiere. Pero yo no voy a preguntar a la... Digo, cada quien trabaja como pueda. Claro. Mira qué lindo. Pero por ahí hay una canción que se llama La reina de la popola. ¡Ay! María Santísima. Hay una canción que se llama así. Es verdad. Y esa canción está sonando en todas las emisoras de la capital, de las que son de música urbana. Sí. Y la comisión nunca llamó a esa gente para preguntarle qué quiere decir popola. Es verdad. Digo, yo no sé qué quiere decir popola, pero no llamaron para eso. Me supongo que es un doble sentido. Es verdad. ¿Verdad? Pero el caso de ustedes ya es un beregues normal. Un beregues normal y del tamaño del niño. Entonces, yo, yo, con el respeto que ellos se merecen, fuimos con nuestro abogado, Marco Orniel. Él le explicó lo que significa la palabra chiquito, que tiene como 10 denominaciones, enano, chiquito, mocosito, papapapa, como 10 denominaciones. O sea. Entonces, yo lo que dicen que el peligro está en el chiquito. Entonces, yo le digo. Es más peligroso. Pero si no se puede mencionar la palabra chiquito, ¿y cómo vamos a promocionar? Vamos a mencionar. Ah, porque yo no quiero que tú le llamen, que pida al chiquito. El problema está en el chiquito. Entonces, yo le digo. Yo le pregunto a ustedes, mis niños. Hay un salsero pegado ahora mismo, mi hermano. ¿Cómo que se llama? Chiquito Timbán. Entonces, ¿cómo, cómo? Cuando yo vaya a presentar una salsa de esa estrella, voy a decir, con ustedes, gigante Timbán. No, es chiquito Timbán. Chiquito, te amo. Vamos a la pausa. Vamos. Mamá me lo diera, si la mamá me lo diera. Cuando lo llevan temprano, de casa para la escuela. Y ella me viene chiquito, si ella me viene chiquito. Me acostaría temprano y duermo con mi chiquito. Y la mamá me lo diera. Ese es el tema, si la mamá me lo diera. Y a lo que le preocupa a la Comisión de Espectáculo Público es el chiquito. Si ella me viene chiquito, si ella me viene chiquito. ¿Verdad? El niño. El pobre niño. El niño. Ella en la Comisión de Espectáculo Público quiere que le quite la palabra chiquito cuando lo vaya a interpretar en la televisión. Entonces yo diría, si la mamá me lo... No, yo diría entonces, si la madre me lo diera, si la madre me lo diera, si la madre me lo diera, que feliz ella me hiciera. Si ella me diera el muchacho, si ella me diera el muchacho, si ella me diera el niñito, yo me llevo el peladito. Es el mismo niño. Es vulgarcito, es vulgarcito. Carlos, pero mi amor, pero es una realidad, porque si no quieren el chiquito, entonces vamos a ponerle el muchachito. Pero a propósito de eso y para ya cerrar el tema, hay un tema que se llama, que he oído en las músicas urbanas, porque los culpables de que las músicas urbanas sean cloacas musicales, son los dueños de esas emisoras. No son los locutores, son los dueños de esas emisoras que son los que pautan y permiten que pauten ese tipo de músicas vulgares. Por ejemplo, hay un tema que se llama, la mamá de la mamá. Esa es la bisabuela. ¿No es así que se llama? La bisabuela de la mamá. Un tema urbano que se llama, la mamá de la mamá. ¿Ustedes saben lo que es la mamá de la mamá? Ahí es la abuela. La mamá de la mamá. Ahora dicen que es la abuela. Déjame quedarme callado. Y ese tema es ácido. Un tema ácido. ¿Y ustedes han oído prohibiendo ese tema? O llamando al alfa para que... ¿Dónde es el alfa ese tema? O llamando al alfa para que le hable de a qué se refiere con la mamá de la mamá. Claro, imagínate tú. ¿Cómo va tu producción? No, Carlos, increíble, increíble. Tú sabes que ya tenemos 10 temas, 11 temas grabados, pero vamos para 12 porque la disquera, estoy muy contento con Omar Corniel, el productor y dueño de mi proyecto, me ha pedido que grabe una salsa. Yo soy merengue, pero yo, él quiere que yo graba... Pero no puede grabar una bachata. No, yo tengo bachata grabada también. Es el galo. Claro, sí. Una salsa. Quiere que para completar una salsa. Y él me eligió el tema que grabamos en los 80. Quisiera amanecer entre tus brazos, quisiera amanecer y hacerte mía, quisiera doblegarme en tus abrazos para llenar de besos tu ternura y abrazarte tiernamente. Ah, que lo haga en salsa. En salsa. Y es que sin ti la vida es nada y me falta tu calor porque ya no hay nada que iguale nuestro amor. En salsa. Él lo quiere en salsa. La disquera quiere que lo haga en salsa. Bueno, pues, la idea no está mala. Esa es composición mía y letra. Un buen arreglo musical. Ya el productor Serín ya me le está haciendo la... Aquí, aparte de Víctor White, que lamentablemente se nos fue, hay otro arreglita de salsa. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Pero ahora mismo me centré en Cero, que es el baterista de Fernando. Él me está haciendo el arreglo, me mandó el demo y mañana le voy a poner una voz que está bellísimo. Cero le está produciendo mucho salsero también. Aquí hay muchos, muchos hablan del merén y de la falta de innovación del merén. Pero los arreglos de salsa son igualitos todos. Usted le quite el arreglo. Bueno, ok, vamos, miren, hagan este ejercicio un día. Cojan todos los salseros de aquí. ¿Verdad? Eso lo digo yo, no lo dices tú. Claro, no, tranquilo. Cojan todos los salseros de aquí. Desmóntenle la voz a todos los temas de la salsa. Desmóntenle la voz. Sí. Y póngalos ahí. Después coja una voz. Y pueden montarla en todas las salsas que usted tenga ahí, en todas las músicas que usted tenga ahí. Porque tienen el mismo patrón, el mismo corte melódico, la misma armonía, lo mismo todo. Son parecidas todas. Pues sí. Ojalá tengan una diferencia a ti. Ojalá, ojalá. Sí, lo que yo escuché me encantó. ¿Qué? Me encantó el arreglo que Cero le hizo. Y estoy muy feliz. Y ya llevamos, primero fue Luna, después fue, yo tengo mi flow, después cambiame esa cara. Y ahora está el niño creciendo, que es el chiquitillo. El niñillo. Que me siento, Carlos, muy feliz por el apoyo. Y también el privilegio que tengo de que esté conmigo. Si tú te pones a escuchar la introducción, ese acordeón, es del prodigio. Y el prodigio, uno de los merengueros típicos más grandes que sea de nuestro país, me grabó coro. Y también viene conmigo la voz del prodigio con ese tema, el chiquito. Con su voz también. El mismo chiquito, pero con otro tamañito ya. O sea, es crecidito. Sí, me siento muy orgulloso de que te traigo. Vamos a la pausa, vamos a hablar. No, el que hizo el video, ese soy yo. Ah, ese es tu hermano. Ahora a mí con la modelo. Y ese tipo, está con la modelo. Pero era así que tenía que ponerse la modelo. Es la madre del chiquito. Es la madre del chiquito, del niño, que yo quiero que ella me regale. Mírala, es la madre del chiquillo. Y yo quiero que ella me dé el niño, porque yo quiero criarlo. Como si yo soy. La mamá de la mamá de la mamá del chiquitico. Ah, qué bien, qué bien. No, pues está muy bien. Me alegra que todo esto esté. Saludos, te envía Omar Corniel. Omar, ¿qué de Otto? Él está muy bien. Esa es su familia, son primos. Otto Corniel. Es de los mismos Corniel. Es de los mismos Corniel. Son varios Corniel, que son casi todos. Y de Otto y la doña. Son todos. Y doña Angelina, María Santísima. Qué honor. Sí, ellos son la familia, son primos. Creo todos los otros. Ellos tienen la oficina por allá, por el hospital, la Rata Gracia, por allá. Y Omar Corniel la tiene aquí en la Lopa de Vega, ¿verdad? La Lopa de Vega, al lado del supermercado de la ciudad. Sí, yo de aquí yo le he visto. Prestigioso abogado, sí. Ah, no, pues gracias por tu presencia. Ya estamos aquí siempre. Para mí es una felicidad ver crecer el niño. Está bien. Qué placer. Buenas tardes.